Tu trabajo soñado o la empresa de tus sueños estarán a tu alcance siempre y cuando cuentes con este conocimiento esencial. Las más grandes empresas de tecnología basan sus procesos de selección en intensivas sesiones técnicas que evaluarán tu conocimiento y expertise. Tendrás pruebas para hacer en casa, preguntas técnicas sobre frameworks y tecnologías en las entrevistas y la sesión más difícil de todas, aquella basada en la estrategia del whiteboard o tablero, donde un panel de ingenieros evaluará tu conocimiento técnico y lógica mediante el desarrollo de algoritmos óptimos de manipulación de estructuras de datos con la ayuda de solo un marcador. Entonces, ¿qué son las estructuras de datos y por qué son tan relevantes en las pruebas técnicas? Para la ejecución exitosa de toda aplicación se utilizan datos que conservan su estado o que son relevantes para el cliente que hace uso de ellas. Estos datos deben permanecer ordenados en memoria para ser leídos y transformados rápidamente por el código, garantizando tiempos óptimos de ejecución. Para lograr esto, nos apoyamos en las llamadas estructuras de datos que hacen referencia a maneras de organizar y almacenar datos de aplicaciones para luego ser accedidos y modificados eficientemente. De estas estructuras y de los algoritmos que usamos para su manipulación, depende fuertemente el performance o velocidad de nuestro servicio o aplicación. Y son el elemento diferenciador de una experiencia de usuario exitosa o de un total fracaso. Las estructuras de datos son usualmente clasificadas por las características que las definen, lineales o no lineales, que describe si los datos almacenados en la estructura están ordenados de manera secuencial. Homogéneas o heterogéneas, que describe si la estructura almacena datos que son del mismo tipo o de tipos diferentes. Y estáticas o dinámicas, que describe si las estructuras de datos son compiladas, es decir, si la estructura tiene un tamaño fijo o tamaño que varía durante la ejecución. Ahora, y basados en estas características, hablemos de los tipos de estructuras de datos más importantes y relevantes para estudiantes y profesionales. Empecemos nuestra conversación por los arrays. Una estructura lineal y estática que almacena datos del mismo tipo en espacios contiguos de memoria. Pueden ser datos numéricos de tipo entero o tipo flotante, o pueden ser inclusive arrays de arrays o arrays de dos dimensiones para representar matrices. Cada elemento de un array está identificado por un índice o indicador, un número entero e incremental que permite el acceso rápido a su valor. Ahora, en las pruebas técnicas se espera que sepas manipular los arrays y puedas fácilmente ejecutar de manera óptima las siguientes operaciones. Ordenamiento, ascendente o descendente de arrays. De acuerdo con los valores numéricos ingresados en la estructura. Inserción de nuevos datos en arrays ordenados o no ordenados. Búsqueda óptima de datos a lo largo de arrays ordenados o no ordenados. Y manipulación y uso de arrays multidimensionales para realizar operaciones matemáticas entre matrices. Del array se derivan otras estructuras relevantes como hash tables, listas, keeps, vectores y las ya nombradas matrices. Continuamos entonces con las listas enlazadas o linked lists. Una estructura de datos lineal y dinámica en que los elementos no son almacenados en espacios contiguos de memoria. En vez, los elementos se almacenan en espacios aleatorios de memoria y para garantizar la linealidad de los datos, se usan apuntadores o punteros que enlazan el elemento actual al elemento contenido en el espacio de memoria siguiente en la lista. Las listas enlazadas crecen dinámicamente y la memoria es asignada o liberada durante la ejecución de la aplicación, facilitando enormemente el manejo eficiente del espacio de almacenamiento. Los reclutadores buscan que sepas crear y manipular listas enlazadas y probablemente te pedirán demostrar tu conocimiento en alguna de las siguientes operaciones. Búsqueda recursiva e iterativa de un elemento en una lista enlazada. Inserción, actualización y eliminación de datos de una lista enlazada. Ordenamiento y reversión de listas enlazadas. Y la construcción de listas enlazadas a partir de otras estructuras de datos como árboles o matrices. Continuemos ahora con el stack o pila, una estructura de datos lineal que permite la adición y borrado de datos en un orden definido por las estrategias denominadas LIFO y FILO. LIFO, que quiere decir Last In, First Out, requiere que el último elemento añadido al stack sea el primer elemento en salir. Y FILO o First In, Last Out, indica que el primer elemento en entrar al stack es el último elemento en salir. Esta estructura puede ser implementada haciendo uso de arrays o listas enlazadas y sus operaciones esenciales son PUSH, para añadir un elemento al stack, y POP, para remover un elemento del stack. Esta estructura es el corazón de la implementación de la funcionalidad de deshacer de las aplicaciones más populares. Ahora tenemos el Q o COLA, una estructura de datos lineal similar al stack, pero que sigue una estrategia diferente para la adición y borrado de datos. En este caso, la estrategia de ingreso o salida de datos está resumida en el acrónimo FIFO, o First In, First Out, que define que el primer elemento en ingresar al Q es el primer elemento en salir, de la misma manera en que sirve una fila para hacer compras en un restaurante. Al igual que el stack, puede ser implementado con la ayuda de arrays y listas enlazadas, y sus operaciones esenciales son Q, para añadir un nuevo elemento a la estructura, y DQ, para remover el primer elemento de la estructura. Las Qs son esenciales en la manera en que el hardware funciona actualmente, y son el núcleo de las arquitecturas distribuidas basadas en eventos o arquitecturas reactivas. Ahora, continuemos con el TRI o árbol, estructura de datos no lineal y dinámica, y la favorita de los paneles técnicos en los procesos de contratación. Los datos se almacenan en un árbol, una colección de nodos, en donde cada entrada cuenta típicamente con dos nodos hijos, un nodo hijo a la izquierda y un nodo hijo a la derecha. El árbol se puede prolongar indefinidamente al añadir nodos hijos a nodos subsecuentes. Cada nodo está conformado de tres elementos, los datos, un apuntador al espacio de memoria del nodo hijo izquierdo, y un apuntador al espacio de memoria del nodo hijo derecho. Los árboles son estructuras ideales para la manipulación de datos jerárquicos, la implementación de algoritmos rápidos de búsqueda y algoritmos de toma de decisiones. Y las operaciones esenciales que debes conocer y ejecutar sobre árboles son búsqueda de datos en árboles desde la raíz, priorizando la profundidad o Depth First Search, o recorrer árboles priorizando la amplitud o Bread First Search. La inserción, actualización y el borrado de entradas de un árbol. Y el cálculo de la altura, el nivel y el tamaño de un árbol dado. Estas operaciones son esenciales en tu caja de herramientas al momento de presentar entrevistas o pruebas técnicas. Y debes contar con bastante experiencia, especialmente en la manipulación de árboles. Y finalmente, tenemos la estructura denominada grafo. Una serie de nodos conectados unos a otros formando una red. Cada nodo que pertenece a un grafo es denominado vértice, y la conexión de un nodo a otro se le denomina arista o edge. El edge es un apuntador o puntero que indica que un nodo X está conectado a un nodo Y, y que puede contener a su vez un precio o peso que ayuda a discernir el costo de moverse entre este par de nodos. Existen muchos tipos de grafos a los cuales te enfrentarás en la ejecución de tus tareas de desarrollo. Grafos dirigidos o no dirigidos, nulos o triviales, conectados o desconectados, cíclicos, entre muchos otros más. Las operaciones básicas de grafos que debes dominar son Los grafos son típicamente usados en la orquestación de procesos de ingeniería de datos y machine learning, en mapas para calcular distancias entre destinos, y en la implementación de máquinas de estados. Existen muchísimas otras estructuras que debes conocer, como los Hips, Hash Tables, matrices multidimensionales, y diversas variaciones de los elementos que acabamos de listar. Y es esencial que tu conocimiento no esté limitado a las operaciones básicas sobre estas estructuras, sino algoritmos más complejos y eficientes para realizar la manipulación de ellas. Para aprender más de esto, puedes apoyarte de sitios gratuitos como Lead Code o HackerRank, o libros como Cracking the Code Interview, que podrás encontrar en la descripción de este video, y que te ayudarán a prepararte de manera gratuita para el inicio de tu carrera profesional. Algunas estructuras de datos se encuentran ya implementadas en la gran parte de los lenguajes de programación, y hacer uso de ellas es muy fácil, con el uso de clases, métodos y tipos existentes. Pero existen estructuras complejas que no cuentan con dichas abstracciones, y que tienes que saber implementar para solucionar casos de uso típicos en el software que desarrollamos. El conocimiento en este tema es parte fundamental de la caja de herramientas de todo programador, y la experiencia en ellas serán el elemento diferenciador de procesos de contratación, exitosos o fracasos. Grandes firmas tecnológicas como Google, Meta, Amazon, Reddit, entre muchas otras, son famosas por poner a prueba el conocimiento de los ingenieros a través de complejos algoritmos sobre estructuras de datos. Y si tu deseo es aspirar a estas compañías, es mejor que inicies desde ya tu formación en este tema. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento, y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso, y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video para entender por qué creo firmemente que la programación es arte, y los desarrolladores son artistas.